Hola y bienvenidos al videoblog de El Rey y Dos. Hoy os vamos a hablar del pleno del pasado mes de mayo. Fue un pleno a nuestro parecer bastante positivo en el que se aprobaron las dos propuestas que presentábamos. Aún así tuvo, entendemos que la nota negativa del voto en contra por parte del equipo de gobierno a una moción muy buena de Ciudadanos que pretendía crear parques inclusivos para que las personas con diversidad funcional pudieran hacer uso de los parques infantiles. Por parte de las mociones que presentamos, yo os voy a hablar un poco de la moción para revitalizar el Porjale y mi compañera Elizabeth hablará de la moción de la biblioteca. En cuanto a la moción de Porjale, como habréis visto en los medios de comunicación, era una propuesta que lo que pretendía era que se permitiera la creación de actividades relacionadas con las manifestaciones del ocio y del espectáculo, como pueden ser parques musicales, cafés teatro y lugares donde se pueden hacer música en directo. Entendíamos que es, de hecho, y así se vio, una propuesta que puede permitir, por un lado, revitalizar económicamente el centro comercial y, por otro lado, poder satisfacer a la creciente demanda de ocio que hay en la población y, concretamente, en el núcleo central del municipio, que no hay ninguna actividad de este tipo. Y bien, ahora voy a dar paso a Eli, que nos hablará de la moción que presentamos para ampliar los horarios de la biblioteca y también hablará un poco en el turno abierto de palabras que respecto al reglamento de participación ciudadana. Así que adelante. Vale, muy bien. Gracias, Mario. Bueno, pues en el 2014, ya lo decía, el mapa de lectura pública de Cataluña, que la biblioteca municipal de Vilaseca era insuficiente y se debía ampliar. Bien, en algún programa electoral, en el último, también tenía CIU en su programa la ampliación, remodelación o proyectos sobre biblioteca. Aún así, van pasando el tiempo y no se hace nada al respecto. Con lo cual, nosotros vimos oportuno el realizar una propuesta, una moción que era para ampliar el horario de uso de la biblioteca municipal de nuestro municipio para que las personas que están en épocas de exámenes pudieran hacer uso de ella y así tener un lugar donde poder estudiar en grupo, entre compañeros. Lo que pasa es que el problema es que para el regidor de cultura, de universidad y de excelencia, le resulta muy innovador esta propuesta. Una propuesta que lleva más de 20 y pico años llevándose a cabo en universidades y bibliotecas municipales. Decirle que no nos inventamos nada, que realmente esto ya se lleva haciendo desde hace muchos años. Yo misma hace aproximadamente más de 23 años que estudié en la Universidad de Barcelona y ampliaban el horario de estudio hasta las 12 de la noche para que pudiéramos estudiar. Y la verdad es que las bibliotecas donde se están llevando a cabo estas iniciativas se llenan por completo por personas que están estudiando en época de exámenes. Bueno, conseguimos aprobar la moción modificada, dado que no se va a realizar de forma directa la ampliación de horario, si en cambio se ha aprobado un estudio para poder realizar la ampliación. No sabemos si realmente era necesario ese estudio, puesto que pensamos que es una necesidad. Pensamos que en Vilaseca hay muchas personas que están en etapa de estudiantes y tienen derecho a tener un espacio, y si ese espacio es municipal y gratuito, muchísimo mejor para que puedan estudiar. Quedar con sus compañeros, compañeras, resolver dudas sobre sus estudios y tener ese espacio municipal que nuestra biblioteca puede ofrecer. Esperamos al estudio y esperamos que se lleve a cabo. Y luego, por otro lado, una de las preguntas que nosotros realizamos es, una vez más, y bueno, muy a nuestro pesar, pero ya reivindicativa, es dónde está el reglamento de participación ciudadana. Nosotros, es la primera moción que presentamos, no tenemos respuesta, dicen que está muy avanzada, pero no nos envían ninguna documentación, pensamos que es indispensable. Es indispensable tener un reglamento de participación ciudadana, donde se regulen bases, donde las entidades participen, donde de forma transparente se reflejen todos esos procesos participativos que nos habla la ley de transparencia y participación. Nosotros esperamos que muy breve esté por asomar y que la ciudadanía pueda ver y pueda participar de ese reglamento de participación ciudadana. Bueno, insistimos, nosotras no decaemos, seguimos, y bueno, la política o la haces o te la hacen, por eso estamos aquí y bueno, seguimos con la misma ilusión con la que empezamos, ya casi en el ecuador de este mandato, y bueno, seguimos con propuestas constructivas, con propuestas muy positivas y con muchas ganas de sumar, de que, viendo que realmente la gente de Vila Seca estáis viendo, que bueno, que lo que nos hacían llamar CIU, que éramos los antisistema, los antisistema, estamos construyendo, estamos pidiendo reglamientos que no existían, y aquí estamos, en el ayuntamiento de Vila Seca, para defender todas esas propuestas y para poner a las personas en el centro de la política. Un saludo y nos vemos.